Amigos, sean bienvenidos a Sembremos un árbol donde sembramos una vida más. Bienvenidos a un nuevo video sobre flores. En este video vamos a hablar sobre la caléndula, como ya habrán visto, una planta muy popular en Europa, pero muy poco conocida en lo que es América. En este caso aquí estamos en México, en el puerto de Veracruz, en una ciudad costera donde hace mucho calor, el sol está todo lo que da, hay muchos vientos. Y les voy a enseñar a que sí se puede sembrar estas plantas, y aparte les voy a estar enseñando todo el proceso completo, desde que las planto, va su crecimiento, su floración, cuidados, plagas, abonado, todo se los voy a estar enseñando orgánicamente y químicamente, para que ustedes vean las diferencias que hay y vean cuáles conviene más. En este caso, sobre su reproducción es por método de semilla. Esta es una planta muy famosa en Europa, en lo que es en la parte de España. Se encuentra en muchas partes naturalmente, así como si fuera una hierba, te la encuentras, pero es una flor muy bonita que atalla a animales beneficiosos, como ya sean las abejas, las mariquitas y todos los animales polinizadores, por su bello color tan bonito que es un color casi anaranjado, un amarillo muy intenso. Pero ahora sí, hay muchas distintas formas de caléndula en cuestión de flores, acá hay unas rellenas, unas abiertas, es como si fuera el cempasuchi europeo. El cempasuchi mexicano es muy diferente a esto, son distintas plantas a lo que se parecen. La caléndula se reproduce por medio de semilla, su semilla es muy pequeñita que cuando la flor ya es polinizada y todo eso ya se seca, ahí viene soltando la semilla. Posteriormente les voy a estar enseñando a cómo cosechar estas semillas, pero ahorita en estos momentos les voy a estar dando toda la explicación, su forma de germinación. No les voy a estar enseñando la germinación ya que esto es parte de otro video que les voy a estar enseñando mucho más adelante. Bueno, primero aquí tengo ya nuestras plantitas de caléndula, ya muy bien desarrolladas en nuestro cepillón, que les voy a estar enseñando. Como pueden ver está muy bien ya cubierta de raíces del cepillón de tierra, que estas fueron germinadas en una charola. Ahora, los métodos de germinación son muy sencillos, prácticamente vas a agarrar una charola, ya sea como esta si tienes poquitas semillas o si vas a hacer bastantes, puedes ocupar charolas como estas, un poquito más bajitas, dependiendo, o si tú lo vas a hacer directamente en el lugar donde vayan a estar, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Bueno, esta es una planta que aguanta mucho el calor, realmente es muy buena, aguanta mucho la sequía, así que prácticamente es muy perfecta para nuestro clima en el que estoy. Cuando tú vayas a plantar nuestras plantitas de caléndula, los materiales que vas a necesitar, aquí sí te los voy a poner a elegir, va a ser una maceta, una bolsita, de esas de las que son para invernadero, que como yo estoy produciendo para vender, yo voy a ocupar estas, puedo también ocupar estas, pero estas me salen mucho más caras conseguirlas. Así que voy a ocupar este tipo de bolsitas. Este tipo de bolsitas, la medida que estoy ocupando aquí es de 15 por 15, ya rellena, se ve así, como pueden estar observando, es así de alto, son 15 centímetros, siempre son por medidas de 15 por 15, 18 por 18, 17 por 18, etc. Hay un montón de medidas, las que ustedes pueden ocupar. También vamos a estar ocupando palitas, las palas, palitos, lo que ustedes quieran, va a ser para remover tierra, para hacer los huequitos a la bolsita, ya sea con una misma de palito, aquí mismo se clave y se va a hacer los huequitos, ahorita se las voy a estar enseñando. Pero bueno, antes de pasar a esa forma, primero, cuando tengamos la bolsita, si ocupamos este tipo de bolsitas, procuren de que sean bolsitas reciclables, ¿en qué me refiero? De que las empresas que te los venden, sean de que agarran plástico, de reciclados y todo eso, y los conviertan y transformen ese tipo de bolsitas. Así vamos a estar ayudando a reciclar un poquito más. Bueno, cuando tenemos estas bolsitas, vamos a tratar de hacerle unos huequitos en la parte superior, o sea, en la parte de abajo de la bolsita, para hacerle el drenaje. Esto es en función como si fuera una maceta, que es como si fuera eso que tienen los huequitos. Esto es para que nuestra plantita tenga el drenaje suficiente y no se vaya a echar a perder por tanta agua. Bueno, una vez que hagamos esto, lo vamos a llenar a nuestra tierra. Esa planta no es muy exigente, pero yo siempre recomiendo que ocupen la tierra que tengan a la mano. Se pueden comprar adelante, si no, no importa la que tengan a la mano, ya sea arena, tierra, no importa. Es una planta que se da muy bien en tierra arcillosa, en pocas palabras me va a venir bien, porque yo estoy ocupando una combinación de tierra negra con arena. Son dos partes de arena por una cuarta parte, no, perdón, dos partes de tierra negra por una cuarta parte de arena y esta es la que vamos a estar ocupando. Ya aquí tengo nuestra bolsita llena con nuestro sustrato que vamos a estar ocupando. Yo los voy a estar sembrando en cantidad, como aquí pueden ver, todo como 40, 50 de heces de caléndula. Y para hacer el huequito solamente vamos a necesitar un palito o con la mano o palito y vamos a hacer un huequito dependiendo también del cepillón. Y ya nada más lo que vamos a proceder es a plantar. Que entre muy bien y la medida en que lo vamos a plantar es a como viene en el cepillón. Ahí donde empiezan las raíces, donde sale el tallo, ahí es donde lo vamos a plantar. Y ya vamos a tener nuestra caléndula. De ahí vamos a terminar regándola, ya sea con una regadera como estas, con manguera, con lo que ustedes quieren. Y lo pueden poner la planta directamente al sol. No va a haber ningún problema. Yo aquí ya tengo todas mis plantitas y como les estoy enseñando todo, aquí es donde las voy a estar plantando, que son mis filas de bolsitas que yo previamente ya rellené. Y eso sí, antes de sembrar nuestra plantita, procuren que la tierra esté húmeda para que ya tenga humedad nuestra planta y no tengan ningún problema. Eso sí, ya después de que la pongan, van y la van a regar. Ahora sí, vamos a proceder a enseñarles donde las estoy plantando todas para que ya se vayan dando una idea de cómo va a estar todo esto. Y así, si les está gustando este video, por favor déjenme un like, comparte, suscríbete, deja un comentario, qué más te gustaría ver, los procesos de ciertas plantas. Ahorita tengo bastantes ya nuevas plantas en producción, ya para enseñar los videos y todo esto. Recuerden que eso es para que las personas que si quieren empezar su vivero, eso es muy bueno, porque les estoy enseñando todo. O prácticamente si por curiosidad quieres empezar a sembrar para tu propio consumo, sea perfecto. Incluso este tipo de plantas se consumen. Aunque no los crean, se consumen en muchas partes. Tienen muchas propiedades, que aquí mismo les voy a estar dejando una lista de todo lo que contiene. Y ahora sí, vamos a sembrarlas. Miren, les voy a enseñar, una vez que hagamos el huequito, colocamos la plantita. Bueno, vamos a enseñar un poco más atrás para que puedan ver. Una vez que ya esté hecho el huequito, vamos a colocar la plantita, hundimos y tapamos. Tratamos de poner la plantita firme, que no es heladito. Como pueden ver, la plantita está a su nivel, como venía, y no va a tener ningún problema. Miren, vamos a hacer esa. Agarramos y apretamos un poquito para que se hunda. Y tapamos un poquito el tallo, que es de donde inició la raíz. Y así es conforme vamos a estar haciendo con todas. Y ya ahorita regresamos cuando ya estén todas nuestras plantitas de caléndula plantadas. ¿Quieren que vean ya cómo están nuestras caléndulas? Ya están plantadas, en total fueron 38 plantitas, al final se me murieron dos. Pero no hay ningún problema, es muy normal. Y una vez que las hayamos plantado, vamos a hacer un leve riego por arriba. Y en cuestiones de riego, vamos a estar regando ahorita todos los días durante una semana en lo que la planta pega, se agarra a la tierra, a su maceta donde está. Y de ahí vamos a empezar con el abonado. Les voy a dar dos métodos que va a ser el orgánico y el químico que va a ser su elección. Pues yo les recomiendo mucho más el orgánico, no le puedan abonar. Si la tierra es muy buena, van a tener una buena planta. Pero si ustedes contaminan la tierra, se contaminan ustedes. Pero bueno, esa es su elección. Yo nada más lo hago para informarles, para enseñarles que realmente lo orgánico es lo mejor. Y aquí tenemos nuestras plantas. Ya no les enseñé que donde yo guardo los semilleros es aquí que les estoy presentando mi invernadero pequeñito que ahí es donde saco mis plantas, ahí es donde las puedan germinar. Y pues así, ahora sí vamos al avance a una semana, a la primera semana de haberlos plantado para que ustedes vean cómo están. Aquí como ven, desde el sol tenemos una malla sombra que yo, de que ya armé mi invernadero aquí les voy a estar dejando el link para que lo vayan a ver. Y ahora sí, vamos aquí a una semana ya de haber plantado nuestras caléndulas.